Oh boludo y si mejor nos vamos aca por que no quiero gastar la corona asi de facil No, uno se subio a la torreta, la puto que lo pario Ah no, no es una torreta Ok, voy, voy Pero vení vos que no puedo ir No Escuchá, ahora le tengo que disparar a vos justo acá O sea, justo le tengo que dar tiros a la cabeza En este barrio Mira No tenés barrio de sniper, hijo de puta Cada más que no Tengo tres Pero, baja Juanjo, no puedo subir Jajaja Vení, ven Métete no en el orto Oye, Siri Eh, va a haber bots o Va bro, estoy escuchando Estoy escuchando un pebete Sí, está diciendo Voy, voy, para que voy a 400 Para Pero no puedo bajar rápido Pero no mates a los bots Si hay bots vivos no los mates Ah, chupá a la pija Acá está, acá está el bot, acá está el bot Uh, se mueve una banda Se mueve una banda Se mueve una banda, hijo de puta Sin su Retenelo No lo puedo, no lo puedo frenar, boludo Porque se va para atrás Se va para atrás Se va para atrás, hijo de puta No, le quiero pegar a la cabeza Pero no puedo No, no quiere Agárralo, agárralo vos Agárralo, agárralo 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 Listo Ya está, la vez Sí Sí, sí, déjamelo Ya está, ya quedamos Sí, sí, sí Agárralo 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 no hay fusil no hay un fusil no hay un fusil todavía me queda el francotiro pesado ese de mierda ah pero no sos muy inteligente que llamo mmmm estoy un poco dudando ah acá hay más botes mirá me sacaron una banda de vida los botes me sacaron todo el escudo ah estás abajo del mundo no puedo llegar ahí veníamos vamos a jugar fútbol dejate de estar ahí abajo boludo no voy a bajar venimos a alto viaje porque tiraba esa es una banda te digo mañana tipo 6 de la tarde voy a volver a esa hora voy a volver a casa porque porque puedo y porque quiero queda por la luz no 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 en el Los que están noquitos son los bots Viene la doctora Loon La puta que lo parió Se nos salió todo mal Sí, me estoy quedando tirado con todo el mundo Que ajá, pelotuda, que ajá Ajá, dice la pelotuda Y ojá, pelotuda No, 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 no No, 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 no Vas a tener que ver Porque eso, eso O te puedo no revivir Así que, ja, ja, ja No Tiramela primero Tiramela primero Estaba esperando, bludo Que te pegue poco para asustarte Mira, ahora estamos los dos con armas míticas Estamos rotísimos, amigo Como no ganemos esto otra vez No, es que tengo un desafío Tengo un desafío de Eso, pero eso con el No, en eso tenés que picotear puntos débiles En el mapa Sos un boludo Uh, tanque, 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 tanque ¿Cómo? ¿Qué? Pará, necesito sacar captura de eso Necesito sacar captura de eso Te regalo el tanque, lo que quieras Pero necesito sacar captura de eso A ver No lo voy a agarrar, te lo juro No lo voy a agarrar Sacá los tres No lo voy a agarrar Sacá Tiralos, tiralos, tiralos Mirá, me quedo acá Me quedo acá Es para fotos, boludo Para miniatura Dale, dale, dale Ahí, quedate ahí, quedate ahí Y más, así Listo ¿Para qué, boludo? Si no, pero Ah, no, pero tranqui, tranqui No, sí Y bueno A ver Pero Tranquilo Mirá, vos tenés No Mirá, vos tenés dos Yo tengo dos míticas Vamos a ganar re fácil Pero agarraste el otro que te guardaste Pero tengo gente que viene a buscarme Pero estoy peleando Para que estoy peleando Ahora, vení No lo voy a hacer 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 No, 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 no. No ando buscando con el snake. Pero, boludo, vamos a jugar a la partida. Para, para, boludo, dejá de hablar y jugá, por favor, te lo pido, por amor a Dios. Dale, que tengo gente disparándome. Vamos a ganarle y después te lo doy. Dale, sin sube, si matas a este te lo devuelvo, pero si no lo matas, no. Si, de verdad te lo digo. Maté un bananín casi. Le pedí 53, le pedí 53 de allá. Le pedí 34. Toma, dame, 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 dame que tenías otro más. Listo. Pará, tranquilo, tranquilo. Lleva, lleva, gordo, lleva, gordo, lleva, gordo. Bueno, tomo. Igual para qué lo voy a querer si ahora no me sirve. Uh, no tenés, no tenés cura de vida, no tengo nada de vida. Trae, 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 trae. Vení, dale, boludo, que la podemos... Dale, que nos queda un dúo. Vamos a ganarla, vamos que se puede. Ah, mira, podemos llegar a ganarla con corona otra vez y cero. Ah, listo, ya sé dónde están, boludo. Uso esto y me dice. Mirá, mirá, uso esto. No, boludo, activé el contrato. Ahora me dice dónde está el rival. No, están atrás. Están atrás, boludo. Por eso, por eso. Maté. Ya sé, boludo, le pegué tres. Tuve una bala. Lo corre la zona, tiene que escapar. No, tranqui, si la gano con corona, yo te sirve. No, tranqui. Vamos. La concha de la madre, vamos, vamos. Es un montón.